Paloma querida Me puse a brindar Al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrella Te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divino Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces yo pienso quererte Con toda la fuerza que el alma me da Desde entonces paloma querida Mi pecho ha cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Con toda la fuerza que el alma me da Ta connaßen Y te la quiero de tu amor la bien